La Secretaría de Salud de Valledupar realizó este lunes cordaja de fumigación en contra del mosquito transmisor del dengue y el chikungunya en diferentes sectores de la ciudad tras la solicitud de la comunidad. Se hace la intervención, se les está explicando a las personas cómo deben hacer lavado de las albercas y cada cuánto lo deben hacer y de paso también se hace la fumigación perimetral en esta zona. En los barrios El Cerrito y San Fernando fueron halladas varias viviendas con criaderos de mosquitos en aguas limpias por falta de limpieza de las albercas, por lo que el Secretario de Salud John Hill recomendó a la comunidad realizar acciones preventivas en sus viviendas. Utilicen el agua de acuerdo a las necesidades que vayan a tener, pero sí importante es un lavado con agua y jabón y también aplicarle lo que es cloro a estas paredes de las albercas para que se puedan matar los ojos que se encuentren depositados. En el barrio San Fernando, en solo una cuadra, fueron encontradas cinco casas positivas para criaderos de mosquito. En la ciudad, este hecho es muy repetitivo, situación que genera preocupación para las autoridades de salud. Pero más que la fumigación, lo importante es hacer ese control al barrio y que las personas en su casa tomen las medidas e identifiquen estos posibles riesgos donde se pueda reproducir el mosquito que produce estos procesos virales como el dengue y el chikungunya. John Hill aseguró que se está analizando legalmente para ver si es posible generar sanciones o multas a aquellas personas reincidentes para casos positivos de criaderos de mosquitos.